Steven Spielberg, el prolífico director de cine, ha dejado una huella indireble en la industria cinematográfica, con su habilidad única para contar historias. Este humilde vídeo explorará la forma en que Spielberg dirige, desentrañando los elementos que han convertido sus películas en obras maestras que trascienden en tiempo y en género. Spielberg es un virtuoso en la construcción de historias convincentes. Desde los primeros minutos de sus películas, atrapa a la audiencia con narrativas sólidas que exploran temas universales. Un ejemplo emblemático es ET, el extraterrestre, donde la conexión entre el niño Elliot y el mencionado extraterrestre es tan potente que trasciende las barreras del espacio y el tiempo. Spielberg utiliza arcos narrativos que no sólo cuentan una historia, sino que también tejen un tapiz de emociones que resuenan con el público. La habilidad técnica de Spielberg es insuperable. Desde el uso magistral de la cámara hasta la composición visual, cada fotograma de sus películas es meticulosamente planificado. Tomemos Jurassic Park como ejemplo, donde la combinación de efectos especiales, innovadores y la dirección de Spielberg crean un mundo asombroso lleno de realismo. La cinematografía, la iluminación y el sonido se utilizan no sólo para contar la historia, sino para sumergir al espectador en un universo completamente nuevo. Spielberg tiene una capacidad única para evocar emociones profundas. Sus personajes son tridimensionales, llenos de matices y humanidad. En la lista de Schindler, la empatía que Spielberg roga crear hacia Oscar Schindler es conmovedora. La música de John Williams se combina con la dirección de Spielberg para tejer una narrativa que no sólo informa, sino que también toca el corazón del espectador. Las colaboraciones de Spielberg con talentos como John Williams y Janusz Kaminski han sido fundamentales para su éxito. La partitura inconfundible de Williams ha elevado numerosas escenas icónicas, mientras que la dirección de fotografía de Kaminski ha contribuido a la estética visual única de las películas de Spielberg. Estas asociaciones destacan la importancia de un equipo talentoso trabajando en armonía. El estilo de dirección de Spielberg ha evolucionado a lo largo de los años. Desde sus inicios con Tiburón hasta proyectos recientes como Ready Player One, Spielberg ha demostrado su versatilidad y capacidad para adaptarse a las cambiantes dinámicas cinematográficas. Su habilidad para permanecer relevante mientras mantiene su esencia distintiva es un testimonio de su genialidad. El impacto cultural de Spielberg es innegable. Sus películas no sólo han sido éxitos de taquilla, sino que han dejado una marca duradera en la cultura popular. Spielberg ha influenciado a generaciones de cineastas y su legado se ve reflejado en la forma en que se cuentan historias en la pantalla grande hoy en día. La forma de dirigir de Steven Spielberg va más allá de la técnica cinematográfica. Es una combinación magistral de narrativa cautivadora, maestría técnica, conexión emocional y colaboraciones inolvidables. Spielberg ha demostrado ser un maestro de la dirección cinematográfica, dejando un legado que continuará inspirando a las futuras generaciones de cineastas y cinéfilos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!